Vamos en esta ocasión con un tercer sábado pensando que la cultura es importante mantenerla. Este grupo como las dos ocasiones son netamente panzoneras. Pero también hemos visto la presencia de algunas personas que quizás cada fin de semana se mantienen acá en la población. Y es un gusto tenerlos por acá. En nombre del señor alcalde, don Reyes Patal, que pase acá. Quizás también de vez en cuando encontramos a la familia Benavente, don Reyes, señor alcalde, por favor, acá con nosotros. Y por favor, acá el doctor Oscar y su esposa. Es bueno tener a personalidades. Él es un médico que quizás no lo conocemos, pero ha estado quizás en la ciudad capital la mayor parte de su vida. Y para nosotros es un gusto tenerlo acá porque es un paisano que quizás no lo conozcamos, pero él atiende por aquí por la quinta avenida. Y para nosotros es un gusto que siempre se mantiene y quiere conservar siempre la cultura. Por favor, brindémosle un aplauso a las personas que tenemos acá. Señor alcalde municipal, don Reyes Patal, que se mantiene y quiere conservar siempre la cultura de cada semana con nosotros, el doctor. Se va a dar el tiempo primero al señor alcalde para que... Se ruego que deje el tiempo al doctor acá con nosotros. Señor alcalde, por favor, con nosotros. Muchas gracias, una vez más, como lo mencionaba al principio. Pues estamos altamente agradecidos con la presencia de cada uno de ustedes. Sabemos que es un acto agradable que Dios nos permite compartir. Y también es sumamente agradable. Como lo mencionaba, es sumamente agradable tener la oportunidad. La oportunidad de poder compartir y en especial, como lo mencionaba acá el profesor Elvido, tener también patsuneros que seguramente de vez en cuando aparecen por acá. Y es realmente para nosotros un gusto que los visiten. Sabemos que también son patsuneros, pero no viven acá. Por lo que quisiéramos también darle la bienvenida. Y si tuviera algunas palabras para nuestra gente, igual les damos la oportunidad. En nombre de la municipalidad, pues estamos tratando de promover lo que es la cultura, rescatar los valores de la juventud. Sabemos de que hay muchos jóvenes con mucho talento, pero muchas veces son oportunidades las que nos hacen falta. Así que les agradecemos por venir también a disfrutar de esta música y creo que sirve especialmente para apoyar también a esta juventud. Así que, bienvenidos a la pareja. Y si tuvieran algunas palabras, pues les dejamos el espacio. Por favor. Muy buenas noches, querido pueblo de Patsun. La verdad es que es muy halagador ver aquí a personas tan entusiastas y así como nuestro alcalde Reyes Patal y su comité de festejos de estas festividades. La verdad es muy agradable para nosotros, con mi esposa, pues hemos estado observando y disfrutando de estos eventos que han tenido ustedes cada fin de semana y nos sentimos orgullosos de eso. Déjeme decir, señor alcalde, que nosotros vivimos un poquito más fuera que dentro del municipio, claro. Pero hemos salido por necesidad, ¿verdad? Necesidad de superarlos como muchos de ustedes jóvenes y también felicitaciones también a los muchachos con estos instrumentos y esta capacidad que tienen. Pues hemos, como les decía, hemos tenido que salir por necesidad ya que la verdad que nuestras raíces están aquí y de las cuales, les digo, ustedes preserven, mantengan la extradición y mantengan el entusiasmo y esta cultura que se debe de seguir promocionando y preservando, ya que cuando nosotros salimos al exterior, incluso a Europa o a otro lado, siempre es esto lo que nos va a identificar. Y déjenme decirles también que he tenido la oportunidad de estar en muchos lugares fuera y siempre con mucho orgullo, siempre menciono y en mis conferencias, por supuesto, como médico, ya que he tenido la suerte de prepararme en muchas especialidades de medicina y en esto, pues, promueve que uno participe en conferencias y siempre abro cada conferencia con un dicho y digo como dicen en mi pueblo. Entonces, al ratito, a los cinco o diez minutos, ellos ya saben que soy de Pachún y de lo cual siempre nos debemos de sentir orgullosos porque somos un pueblo muy especial, con una cultura muy especial. Incluso en la capital se abre más fácil, digamos, las puertas cuando ustedes dicen yo voy, yo vengo de Pachún. Y se los digo porque lo he visto muy seguido con muchos paisanos. Entonces, comparto con ustedes esto. Quisiera decirles tanto, los quiero y tantas cosas porque cada uno de ustedes forman y son parte y espíritu de Pachún porque Pachún son ustedes, ¿verdad? No es un pedazo de tierra, sino que somos cada uno de los seres espíritus. Y como digo en mi conferencia también, nosotros aquí lo que somos, somos... Este es un cuerpo, este es un traje, porque en esencia lo que somos, somos espíritus. Y es ahí como estos espíritus de Pachuneros somos muy especiales y entonces, la verdad, los felicito a todos y aquí al señor alcalde en especial y a sus compañeros de trabajo, mis felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias a su apreciable esposa. De igual manera, pues, invitarlos a partir de hace tres semanas que iniciamos, el mes de septiembre habrá actividad todos los sábados. A partir de octubre estaremos con actividades el último sábado del mes de octubre, del mes de noviembre y si Dios nos permite, el mes de diciembre también tendremos actividad todos los sábados a partir de las seis de la tarde. Esperamos el apoyo de cada uno de ustedes. La idea con la Comisión de Cultura y Educación de nuestra Municipalidad es, como lo decíamos, promover la cultura, promover a los artistas locales. Como muy bien lo decía el doctor, gracias a Dios, Pachun tiene grandes talentos, pero muchas veces, lamentablemente, oportunidades no hay o simplemente también somos indiferentes a la capacidad que cada uno de nosotros tiene. Así que sigamos disfrutando, gracias doctor, gracias por acompañarnos y pues esperamos verlo todos los sábados mientras podamos compartir acá con ustedes. Muchas gracias y a cada uno de ustedes, pues, mil gracias. Sigamos disfrutando al grupo Pachulín, pues, gracias también a estos jóvenes que los invitamos y les dijimos, necesitamos que también ustedes nos ayuden a llevar entretenimiento a este pueblo tan especial como ya lo mencionaba el doctor Benavente, si no estoy mal, que de alguna manera, pues, él también seguramente está disfrutando juntamente con nosotros. A seguir disfrutando, muchas gracias y aquí le dejo también al profesor Edmiro que ha sido parte también de esta iniciativa y este deseo de seguir promoviendo la cultura de nuestro municipio. Muchas gracias. Gracias, los fuertes aplausos al señor alcalde. En verdad, gracias también al doctor Oscar Benavente. Yo creo que la clínica lo tiene ubicado allá en la quinta avenida y cualquier situación, cualquier consulta, yo creo que pueden acudir con él los fines de semana. Como también al público presente, se les informa que las puertas de tesorería están abiertas para que las personas quienes quizás no tengan tiempo entre semana, pero hoy están vendiendo los números para que nosotros tengamos los primeros de 100 a 200 o a 300, porque al día de mañana llegarán muchas personas. Se va a mantener abierta a partir de hoy hasta para las 8 y media de la noche y también el día de mañana va a estar abierto, por supuesto. Sigamos escuchando esa habilidad, esa música que los jóvenes nos están dando en esta noche. Sigamos entonces con la música de los jóvenes de Pazulín. Por favor, jóvenes, sigamos deleitando a las personas que están presentes. Yo creo que cada fin de semana se están acercando más. Creemos que la otra semana, que es el 17, donde al día siguiente habrá una actividad grande, yo creo que mejor organizada, tendremos música también en vivo para cada uno de nosotros. Entonces, con nosotros, los jóvenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!